Así que le parece si arrancamos entonces con el tema del día. Importante, vamos a arrancar entonces. Eso. A ver, a ver, a ver. Oye, un tema bastante interesante hoy. Sí, que en el centro. Ah, ok. Oye, un tema bastante interesante, de verdad que sí. Que, bueno, pues de hecho, estaban comunicando que van a cerrar el Puente de las Américas. Ustedes saben todo el caos que se da una vez esto sucede por el tema de los tranques, las personas que viven, pues, en el área de Chorrera, en Arraiján. Es bastante delicado, pero hay que tener, pues, claridad de los horarios en donde va a estar cerrado el puente. Ellos indicaron el MOB que es de 9 a 3 de la mañana. Es correcto. Van a estar realizando reparaciones. Imagínense el trabajo que conlleva esto. Y no es la primera vez que lo hacen. No es la primera vez. De hecho, se han invertido 90 millones de dólares en los últimos años para reparar el Puente de las Américas. Pero lo más importante, aparte de la reparación, que espero que... Es la seguridad que tienen que tener para todos esos conductores, porque en horas de la noche ya se han dado accidentes. Dicen que van a tener todas las señalizaciones, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Es correcto, entendemos. Pero sí sería bueno que haya unas 2, 3, 4 o más unidades del tránsito guiando a los conductores porque es peligroso. Es verdad, es muy delicado, de hecho. Y, por supuesto, no está de más avisarle a todos que tienen que conducir con precaución. No desesperarse. Sabemos que el tranque causa demasiado estrés y, bueno, pues, altera un poquito las emociones. Y yo creo que para este tipo de situaciones, pues, debemos estar bastante alerta a todos los movimientos de los carros y demás. De hecho, ya el Puente de las Américas viene en los últimos 15 años en este tema de construcción y que si lo cierran por este tipo de reparaciones y demás, muchas personas dicen, guau, hasta creo que se sienten un poquito inseguras, ¿no? 90 millones de dólares se han gastado. Es un símbolo nacional. O sea, están todas las postales en todos lados. Y definitivamente que una estructura como esta y de su edad necesita un plan de mantenimiento continuo. Pero, yo no sé, a menos ustedes me corrijan, yo siento que no se ve como un mantenimiento continuo, sino que repara. Es como para petar. En parapetar tienen que cerrar paños. Bueno, indica que lo van a cerrar cuando esté el cuarto puente sobre el canal, ya construido, van a hacer el cierre total del Puente de las Américas para entonces trabajarlo como Dios manda. ¿Y cuánto será eso? Ay, no quiero ni saber. Un momento cerrado así, yo creo que unos 180 millones. Nada más. La verdad, le había estudiado ingeniería civil. Pero mira, te digo algo, definitivamente, si es por nosotros de verdad que preferimos que, ok, si van a cerrar, entendemos el tema de los gastos y todo lo demás. Pero así sea mucho tiempo cerrado, lo más importante es que se pueda reparar al 100% como se espera y que no se esté realizando como tú indicas, Amael, de solamente estar como quien dice colocando las curitas así para tapar por el momento. Porque van a seguir sucediendo estas cosas. Y al final es más peligroso. Y reiterarle a los televidentes, el horario es de 9 de la noche a 3 de la mañana. Señores, mucha precaución porque hay gente que viene saliendo de los trabajos, otros que van entrando y toda esa gente que viene del área oeste hacia la ciudad. O viceversa, pues que tenga la precaución, señores, con calma, baje la velocidad, no esté pitando. Yo le digo al pito el empujador. ¿Verdad? Porque no se empieza a pitar, a pitar. Vives en un país que es tráfico 24-7. Totalmente. Y está cerrando en hora pico. O sea, salimos que es 5 o 6 de la tarde. Obviamente esto va a ser un caos, señores. Así que estén informados de que es el horario que va a estar cerrando el Puente de las Américas. De 9 de la noche a 3 de la mañana. Le reiteramos, por favor, a manejar con precaución, a mantener la calma. Yo creo que eso es lo que necesitamos los panameños, que a veces, pues, estallamos así. Sí, no queremos videos de nadie pegándose en el Puente de las Américas, ni mucho menos. Exactamente. Todos los que puedan pedir vacaciones para este periodo y no tengan que venir a la ciudad, se los recomendaría. Al 100%. Bueno, yo creo que esta es la información que tenemos completa en el día de hoy. Lo importante es que ustedes estén bien informados de aquí en las pantallas de Next. Lo hacemos. Si tienen alguna consulta, alguna duda, en específico, nos pueden escribir a arroba elajidetuvida. O, por supuesto, llamarnos también a nuestras líneas telefónicas que estamos aquí para atenderles. Chicos, información completa al 100%. Ya lo sabe, ¿no?